Jessica solo es una chica Aquí está la nueva Que nadie oye Si te la pasabas peleándote con tu hermano No es mi hermano Entonces no te aprietes Multipremiada Hola, es de un monito Es de violeta Fíjale, güey ¿Qué hace, chamas carnal? Polémica, cruda, realista ¿Por qué no hablas? Jimena Ayala en A veces pienso que nada más nací pa' perder Perfume de violetas Estreno domingo 4 de noviembre 11 pm este 8 pacífico Por cine latino ¿Qué hace, chamas carnal?